¿Cuánto mide el PDE ideal para las mujeres? Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jane Delgado, coach especialista en sexualidad y hoy estoy acá para hablarles acerca del tamaño ideal según las mujeres. Y es que lo que más les importa a los hombres es impresionar a su chica al momento de tener relaciones sexuales con un muy buen tamaño de pene ya que algunos son muy afortunados y otros no tanto con su tamaño. Pero quiero aclarar que en realidad el tamaño del pene es lo menos importante al momento de tener relaciones sexuales con una chica ya que el placer o el órgano sexual femenino es el clítoris y está expuesto. Por lo tanto, podemos dar placer sin siquiera tener que usar el pene. Podemos hacer que nuestra pareja llegue a obtener uno o más orgasmos con la estimulación del clítoris desde la parte externa. También podemos obtener orgasmos de nuestra pareja con la exploración y estimulación de cualquier otra parte del cuerpo. Según muchos estudios realizados en algunas universidades, el tamaño del pene que las mujeres prefieren es de 16 centímetros. Sé que este tamaño es un poco grande para la medida estándar o la medida normal que es de 13 centímetros de largor y 11 centímetros de grosor. Y es que aún así no hay por qué preocuparse ya que esta medida de pene las mujeres lo prefieren cuando es una relación esporádica, cuando es sólo una noche de pasión, cuando es para una pareja no formal. Porque cuando hablamos de parejas formales las mujeres prefieren un pene un poco más pequeño o dentro de la medida promedio ya que afirman que es mucho más fácil y placentero para esas noches de pasión donde ellas no se sienten tan deseosas sexualmente. Así que será un poco más doloroso y se podrá practicar muchas más posiciones sexuales. Todo esto es una serie de estudios que se realizaron y se le preguntó a más de 70 mujeres por el tamaño del pene perfecto. Se mostraron algunos modelos de silicona y ellas eligieron 16 centímetros de largor y 12 centímetros de grosor. Si eres de los hombres que les preocupa muchísimo el tamaño de su pene te recomiendo que te pases por mi canal y observes el video de que si el tamaño importa o no importa. Cuando hablamos del tamaño del pene surgen muchísimos interrogantes también surgen un sinnúmero de dudas en ustedes como hombres las cuales debemos eliminar de nuestra cabeza y empezar a disfrutar mucho más de nuestro cuerpo de lo que Dios nos dio sacarle el mayor provecho aprovechar nuestro tamaño de pene para diferentes posiciones. Y es que les tengo preparado más adelante un video con las posiciones para el tipo de pene que tengan cada uno de ustedes sea curvo, grande, pequeño y así sacarle el mejor provecho. Y es que las mujeres quedamos totalmente satisfechas cuando nos brindan una muy buena estimulación y por medio de esta nos ofrecen muchísimos orgasmos y es que el meta y saca no nos da tanto placer como un sexo suave o como una muy buena masturbación o un muy buen sexo oral. Ten en cuenta que mantener una vida sexual activa, sana y saludable es muy importante tanto para tu estado físico como para tu estado emocional. Así que no olvides investigar y aclarar todas tus dudas y si quieres mejorar más tu rendimiento sexual y necesitas ayuda no olvides contactar una sección de coach personalizada conmigo en la descripción encontrarás el link. Espero les haya gustado mucho el video no olviden suscribirse a mi canal seguirme en todas mis redes sociales donde también les dejo mucho contenido de valor. Que tengan un excelente día y sáquense de la cabeza que el tamaño realmente importa simplemente aprende a disfrutar de tu sexualidad a sacarle el mayor provecho a tu pene. Nos vemos en un próximo video que...